Amén. Para mí es una bendición presentar al Pastor Royer, Royer de Jesús. Se me quedó ver porque en el anuncio no está así, pero usted lo dijo ayer, amén. Royer de Jesús. Gracias, hermana. Que lo bendiga y el tiempo es del Señor y suyo. Amén. Gracias. Ese cuadro lo puedo tomar, puedo tomar el cuadro de ese sí. Ah, claro que sí. Este cuadro es importante, ok. Sí se puede, sí se puede. ¿Sí está? Ok, ok. Ya está. Así que hermanos, amén. Tomen nota de lo que pueda tomar, amén. Y yo sé que van a ser súper bendecidos, amén. Gracias a ti. Mira, mira, gracias a Jesucristo por este momento que me da acá. Está aquí con ustedes. Y gracias al Pastor por permitir, Pastor, a gracias por permitir que permitan nos. Gracias. En este momento es importante. Y aquí conmigo está también la pastora Ámbar. Está un equipo que vino de California y también de Carolina del Norte. Y también un local aquí, el hermano Alejandro Guerrero del Ministerio. Ok. Esto y esto que está aquí es, o sea, es aquí porque las armas. Yo creo que ustedes saben más, conocen más de esto que yo porque este cuadro, todo el tiempo que ustedes lo ven aquí, no es así. Se ve lindo, no es así, ¿eh? ¿Sí o no? Gloria a Dios. Dice aquí, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas. En Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10.4 Gloria a Dios. Ok. Esto que está aquí es que palabra de Dios, no es así. Amén. Esto es realidad. Amén. Si ustedes analizan aquí, ahí está explicando el por qué, o sea, también hay una explicación. Hay que buscar el contexto, ¿ok? Pero no voy a buscar el contexto, únicamente quiero que vean aquí. Ahí está explicando, dice, ¿por qué? No hay una explicación. Porque las armas de nuestra contienda. ¿De qué? ¿De nuestra qué? Contienda. ¿Contienda? ¿Qué contienda? Contienda. Ok. Argo. Pelea. 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 ¿Sí o no? Sí. Ok. Pelea. O sea, que hay una batalla. Jóvenes, adultos, ancianos, arrependo que el nombre de Jesús, ¿sabes? Blah, blah, blah. Ok. Ok. Hay una batalla. Ok. Hay una guerra. Esto es para nosotros, ok. Esta es la palabra de Dios. Esto está en la Biblia. Dicen que hay unas armas de nuestra contienda, nuestra pelea, nuestra, de usted, ok, de usted, ok, de ustedes. Aquí no dice de Roger, ok, ni del pastor, ok, de todos. No es la, tiene que hay cristiano. Esto es para los cristianos. Amén. Dicen que no son carnales. ¿Qué es, no son carnales? A ver, los jóvenes, a ver. Ok. Ok. No son carnales. O sea, que no es de pistola, de nada de ese cuento, ni cuchillo, nada de eso, ok. Usted tiene armas. Yo tengo armas. El cristiano tiene armas. No son carnales, sino que son poderosas. Usted tiene armas poderosas. Ok. ¿Estamos? ¿Sabían ustedes que tienen armas poderosas? Amén. ¿Seguro? Y esa arma poderosa, ¿para qué tiene usted esa arma poderosa? ¿Para qué? ¿Para qué? Y dice que ahí no contiene una batalla para pelear. Ok. ¿Qué quiere decir que usted está en un campo de batalla? Amén. De hecho, mira el cuadro. Usted representa, usted está representado en eso. Mira, usted tiene eso, tiene una espada, son armas, eso es de usted. Amén. No miren esto como un simple, algo que no tiene nada que ver con usted. Esto tiene que ver con usted. Y tiene bastante que ver con usted. Amén. Y si usted no aplica esto, ¿qué pasa si usted tiene una guerra y usted no la usa? Va a sufrir, va a ser herido, va a ser destruido, va a ser iniquilado. Usted, que es cristiano. Dice que son poderosas, ¿ok? Dice que son poderosas, ¿para qué? El Dios. El Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Saben que usted tiene armas poderosas para destruir qué fortaleza? Para destruir. ¿Destruir qué? A ver, digan todos. ¿Destruir qué? También la muevo el boleto para fortalezas. ¿Ok? Si usted tiene armas poderosas, pero no las usa, o no sabe tratar del que tiene que usarla, porque hay una guerra, una guerra, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es el resultado con esto, con relación a las fortalezas? ¿Qué tiene que ver con las fortalezas? ¿Tú tienes armas poderosas, ok? No las usa. Y hay una fortaleza tremenda. Hay tremendos problemas. Fortalezas. Fortalezas. ¿Qué pasa con esas fortalezas? ¿Se destruye? ¿Se destruye? Están ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Y si están ahí, qué pasa? Exacto. Entonces, entre no problemas, esta es la realidad de la iglesia, casi hoy en día. Está en problemas. Usted joven, usted, 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 yo, si no usamos esto, estamos en problema. ¿Qué pasa? Repita. Problemón. Problemón. Sí. ¿Cuál de ustedes está usando esto? Amén, mucho Dios. Amén. Amén, yo sé. Amén. Es que tú ya estás usando la... ¿A qué? Mira, esto no es un juego, esto es realidad. Esto es verdad, la palabra de Dios. Estamos en medio de una guerra. La guerra no se gana con canticos, como dicen por ahí. La guerra no se gana así, no. La guerra se gana luchando. Incluso ni en santidad se gana la guerra. ¿Saben eso? Sí es fundamental la santidad. ¿Ok? Pero la guerra no se gana en santidad. Sino que usando que las armas, armas poderosas que tenemos nosotros, que tiene usted. Que usted hoy la va a conocer. De hecho, usted la conoce, pero no la ignora. Porque no tiene, nos da el valor tremendo que hay en ello conocerlo y usarla. Aquí va mucha juventud. Yo soy el primero, ¿se o no? Como joven, sí. Ampato. Aleluya. Son los más atacados. Tiene que usted usar, de hoy, usted va a cambiar su mentalidad, porque tiene que tener mentalidad de lo que es usted. Ustedes, como está este hombre aquí, un guerrero. Esto no lo dice yo, ni lo traje aquí yo. Esto está aquí, ni ustedes, ustedes lo ven todos los días ahí. Usted que viene allá, una espada. Cuando tiene armas, ¿por qué tiene una arma? Porque usted es un guerrero. Dios a usted le provee, lo provee con armas. Porque hay una batalla espiritual tremenda. Tremenda. En la cual usted está ignorándola. No la está usando por desconocimiento. Porque es que hay un problema a nivel mundial. Esto no solamente aquí, esto es a nivel mundial. Si yo hago esta pregunta aquí, a cualquier iglesia, entonces no saben, no lo usan. Entonces, ¿qué pasa? Que están siendo heridos. Aquí hay muchos heridos. Yo estaba herido también. Porque le conocía esto. Gracias a Dios que la conozco hoy en día. Y ya yo no estoy, ya yo estoy haciendo victoria. Y eso es lo que queremos que usted ande en victoria. Pero realmente victoria, ¿ok? Gloria a Dios. En Cristo, Jesús, tenemos que tener vida abundante. Porque lo dice la palabra de Dios. Por eso lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y por eso Él nos delegó poder y autoría a nosotros. ¿Para qué? Para poder una victoria. Hizo un arma poderosísima. ¿Qué tiene usted? Y es por eso que la consecuencia de la destrucción, porque no usan las armas por desconocimiento. Porque mi pueblo se perdió por parte de conocimiento. El conocimiento es importantísimo. Hay que buscar siempre... Hay una cosa que me llamó la atención a mí. Cuando el rey... Cuando Dios le pidió a Salomón que le pidiera lo que quiera. Él dijo, dame sabiduría. Ok, sabiduría. Conocimiento. Esto es importante. Con eso usted conquista todo lo que quiera conquistar. Y el padre... Es interesante que cuando el Dios le pidió... Le dijo a Salomón eso... El... De una le dijo... Salomón le respondió, dame sabiduría. Interesante que le pidió sabiduría allá. Resulta que pasa que... Los Salmos habla... David... El Salomón... Diciendo que el papá de él... O sea, David David... Le decía... Mío... Desde pequeño... Busca sabiduría. Sabiduría ante todo. Si consigues sabiduría... Él se agrandecerá. Sabiduría, sabiduría. Por eso cuando estaba allá... El adulto le pidió... Dios le dio... Pídeno que quiera... Sabiduría. Una buena enseñanza... Que le dio el papá. Hermanos... Es hora de despertar... Y gracias a Dios que se despierta. Porque uno puede caer... Más se puede parar. Y la iglesia de Cristo... Jesucristo... Hasta el último tiempo... Que está levantando su iglesia... Que ha estado bastante dormida... Por desconocimiento... De esto tan simple... Que está aquí... Gloria a Dios... Es hora de... De ser realmente... Lo que usted es. Gloria a Dios... Y esto es para usted... Hermana... Para usted hermanito... Para todos ustedes... Y más que esto... Que no hay tiempo... En total son atacados... Por todos lados... Porque la batalla... Se ha intensificado... Grandemente... Ya en escuelas... Muchas partes... Ya él y ella... Ya lo prohíben... En donde... Hombre con hombre... Ya eso es... Es ley... Veras partes... En donde... Te ve pornografía... Por todos lados... En donde... Ataquen por todos lados... Esto es un rollo... Un tremendo problemón... Que hay a nivel mundial... Aprobando... Leyes... Que van en contra... De la palabra de Dios... Gloria a ti Jesús... Aguardo... Tantas cosas que hay... En las escuelas... Enseñándoles... Ustedes que son jóvenes... En las escuelas... Enseñándoles... Cosas que uno a veces... Y uno dice... Wow... Tremendo... A lo bueno... Lo dicen que es malo... Y a lo malo... A lo malo... Dicen que es bueno... Lo acepta la sociedad... Y cuidado con usted... En contra... En contra de eso... Porque te meten preso... Es más... Yo aquí predicado... Tengo que saber... Lo que voy a predicar... Porque... Podría hasta... Hasta meterle preso... Hay un tremendo desorden... Hay una guerra espiritual tremenda... Cristo ya viene a buscarnos... Amén... Hay que estar seguro... Que no vamos... Lo que... Lo más triste... Es que uno cree... Que se va a ir... Se queda... Porque hay mucha gente... Por no aplicar esto... Está... Está haciendo cosas... Indebidas... Y están bajo la taquilla... El enemigo... Y no se ha dado cuenta... Que el enemigo lo tiene controlado... Ok... Cuando digo controlado... Es controlado... Hasta ministro de Dios... Controlado... Actores... Hay una área... Cuando mucha gente... Está mucho controlado... Es una pornografía... Hay un alto porcentaje... Hay un alto porcentaje... De... De... De cristianos... Hablando de un pueblo cristiano... Que han estado... Están en pornografía... Pornografía...